Somos sinvergüenzas Si te metes a un escritor que no sea sincero Es un tramposo Es un embustero Es un impostor Y más aún si el escritor lo es Sobre todo de índole, de temática autobiográfica Como lo es mi literatura Entonces sería un engaño No ser sincero La sinceridad de mí es tan espontánea como respirar Siempre he sido sincero No entiendo lo contrario Mentir es muy trabajoso Impostar es muy trabajoso ¿Y cómo lleva la gente? ¿Cómo lleva la gente cercana? Bien, yo soy una persona Te lo aseguro De lo más alfable Siempre he tenido el humor, de lo más simpático, de lo más abierto Nunca he tenido problemas Con la gente cercana Bueno, por supuesto que he tenido problemas a veces con las mujeres En la esgrima, la dialéctica de las parejas Ya se sabe lo que es eso Pero bueno, eso sucede en las mejores familias Pero nunca he tenido problemas con la gente De mi entorno Siempre he sido amigo de mis amigos Y mis amigos han sido amigos míos Y la gente de mi familia Pues me ha llevado siempre muy bien con ella Y uno de los milagros de mi vida Es que he conseguido edificar una familia En medio de tantas guerras De tantas aventuras En fin, de tantos exilios Una familia muy numerosa Tengo cuatro hijos El más pequeño de 8 años El mayor de 62 Naturalmente los he tenido Con mujeres diferentes A lo largo de la vida Pero todos ellos forman parte De un mismo bloque De una misma familia ¿No? Ese es el milagro de mi vida Y eso lo he conseguido Bueno, pues a fuerza de No de ser sincero Sino de ser natural Y de ser buena persona ¿Qué diablos? Sí, ¿verdad? No, es que yo no tengo nada En contra de tu sinceridad O sea Porque digo que es una sinceridad Cuando te digo de ser sincero No, evidentemente También pienso que todo el mundo Debe ser sincero Pero tu sinceridad No lleva filtros Pero que es que yo estoy Muy a favor también de eso ¿No? O sea, por ejemplo Tú ayer Cuando hablamos para la entrevista Me dices Venga, sí Pues quedamos a esta hora Pero que a lo mejor Luego no me apetece Y te digo que no Eso no lo suele hacer la gente ¿No? O sea, rápidamente Se inventa alguna excusa y tal Y bueno Pues me llama la atención Y digo Joder, ¿cómo lo llevará esto Con su círculo? Por ejemplo Pues con temas Dices de las mujeres Pues ahí Ahí has tenido Ahí algún lío Alguna vez Por ejemplo En televisión ¿No? Que te han Te han dado cera Los que te quieren dar cera Mi mujer un día ¿Quién es? Un cabreo ¿Eh? ¿Quién es? No, ¿quiénes? Te quieren dar cera Es que como no veo Como no veo televisión No sé de lo que me hablas Bueno, no A ver Tú has tenido Líos Con temas de mujeres De Oye Tú eres un Un pansexual Reconocido ¿No? Esto sí que te lo escuché Alguna vez No, no Me refiero La pansexualidad Se ha puesto de moda Y yo fui Creo La primera persona En España Que utilizó Esa palabra Está en mi libro El camino El sendero De la mano izquierda Y ahora utiliza Todo el mundo A gogo Pero bueno No Yo no Mis líos con las mujeres No son líos Yo he tenido efectivamente A lo largo de la vida Relaciones muy intensas Con muchas mujeres Pero vamos con decirte Que la presentación No de mi último libro Sino del último libro Que presenté Porque yo ya no presento libros Vinieron cuatro De mis ex Señal de que me he llevado Siempre bien con ellos Excepto con algunas Que se perdieron En lejanas geografías En la noche de los tiempos No, no Yo he tenido con las mujeres Lo que suelen tener Casi todos los hombres Y las mujeres En esa dialéctica De las mujeres En esa dialéctica En esa esgrima del amor Del matrimonio En fin De la pareja Nada más Ni más ni menos Tampoco te creas Que tantas Sí Pero tú por ejemplo Muchas veces hablas De ser caballero Y yo Yo también En cierto sentido Y aquí yo sé Yo sé que esta charla También me va a costar Mis palos Pero me da igual Yo también opino Como tú Muchas veces De ser caballero De cierto respeto A la mujer En plan de Por ejemplo No desvelar ciertos nombres O tratarlas Pues como Se nos ha enseñado Siempre De lo que ahora Se llama machismo O sea ¿Tú qué opinas de esto? De que ahora Ser caballero Se le llame machista Ponerle una Coca-Cola A una mujer Antes que a ti O tal Se esté viendo Como mal Eso simplemente Ser galante Esas son buenas costumbres Costumbres de buena educación Que yo adquirí En mi infancia Que yo adquirí En el seno de mi familia En el seno del mundo En el que vivía Y en el seno del colegio Simplemente soy galante Caballero Caballero lo soy No solo con las mujeres Yo procuro ser caballeroso Con todo el mundo Yo procuro ir de frente Entonces No sé qué tiene que ver Eso con el machismo Ni con el feminismo Ni con nada Que se le parezca Ser caballeroso Es ser una persona Honrada Es ser una persona Que va de frente Y es ser una persona Que trata al prójimo Como a él mismo Correcto El problema Mira Raúl El problema es que Yo ya sé que hay muchas personas Que hablan mal de mí Porque me llega el eco Pero sin embargo A veces Coincido con alguna De esas personas Por casualidad O por lo que sea Y siempre Te aseguro Que la reacción Es la misma Dice Caramba Yo no pensaba Que usted era así Entonces Todas esas personas Que me critican A las que les caigo mal Lo que están criticando Lo que les cae mal No es la persona Drago Es el personaje Drago Entonces Es verdad Que alrededor de mi persona En parte por mi culpa Que lo he atizado un poco Se ha creado un personaje Eso le sucede A todas las personas Que adquieren Fama Popularidad Prestigio Etcétera Entonces Si tú apareces En los medios de comunicación Si tú apareces en televisión Si tú escribes muchos libros Si tú concedes muchas entrevistas Evidentemente La gente va picoteando Y con esas laminillas Va construyendo un personaje Que no tiene nada que ver Con la persona Entonces la persona Cara a cara De cerca Es muy distinta Yo te aseguro Que contra mí Como persona Nadie puede tener nada Porque yo no he hecho Una putada A nadie En mi vida Somos sin vergüenzas Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro Yo te aseguro